Genera angustia decirle a la familia que no pueden venir, llamarlos para decirles que fallecieron y que ellos no lo van a poder ver, ni siquiera para reconocer el cuerpo. Soy el capitán de fragata Mariano Yrigoyen, soy jefe de departamento de medicina del Hospital Naval Pedro Mayo, en donde estamos dando batalla a este virus nuevo COVID-19. Estamos luchando contra algo que hasta ahora no habíamos luchado a este nivel global. Me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana, me baño, a esa hora si no te pegas un baño no hay forma de arrancar el día, y cuando termino de asignar le doy un beso a mi esposa y me vengo para el hospital. Vengo pensando que teníamos un paciente que hasta hace unos días estaba muy grave, estuvo 40 días debatiéndose entre la vida y la muerte, y gracias a Dios, hoy, si Dios quiere, lo vamos a pasar a una habitación común. Una vez que llego, me pongo el balobijo, porque uno asume que cuando entra al hospital ya estamos en zona de riesgo. Me cambio, me pongo mi traje de médico, y ahí empezamos a tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo cuando empezamos a ver los pacientes que tenemos. Bueno, entro a la unidad de cuidados intensivos. Realmente las sensaciones son muy extrañas. Todo se ve mucho más lúgubre que normalmente, porque es encontrarte con una zona primero de pacientes aislados, casi en situación de incomunicación. Es muy frecuente escuchar las alarmas de los respiradores, las alarmas de las bombas de infusión, y automáticamente gente cambiándose para poder entrar a asistir a esos pacientes. Realmente son situaciones muy duras y se nos hace muy difícil cuando tenemos que tomar conductas de emergencia poder hacerlas sin estar pensando que, si no me cuido, soy yo el que puede estar en ese lugar. Esta enfermedad lamentablemente hace que tengamos que estar continuamente con los pacientes ventilados. Se los pone boca abajo en la cama con el respirador. Esto ayuda a que los pulmones se expandan más. Tenemos que entrar cinco personas o seis personas a dar vuelta al paciente sin que se salga nada de todo lo que tiene conectado. Sabemos que si un paciente COVID positivo se desconecta del respirador, automáticamente está desparramando virus a toda la habitación. Bueno, son las siete de la tarde y el enfermero nos llama a los gritos que el paciente de la cama seis entró en paro. En ese momento no se analiza fríamente ese paciente en nuestras manos, porque si no, eso hace que uno no pueda actuar con la cabeza fría y hacer lo mejor para el paciente. Pero en sí es una situación que carga mucho porque es mucha responsabilidad. Por suerte, este paciente respondió bien y seguimos peleándola. El sonido de la noche en el hospital es muy particular. Uno se va alejando lentamente de los ruidos habituales. De entrada, lo que escuchamos es las alarmas de los monitores y de los respiradores que, aunque al paciente no le pase nada, siempre alguna alarma emiten. Entonces, uno se va durmiendo escuchando esas alarmas. Vamos a controlar nuevamente al paciente de la cama seis que nos tuvo en vela durante bastantes horas. Por suerte, se estabilizó. Esperemos que esta situación vaya mejorando con el transcurso de los días. Son las nueve de la mañana, terminé de hacer el pase y llegó el momento de irme. Me doy una ducha y me vuelvo a poner mi ropa de calle. Y ahí sí emprendo el camino de vuelta a casa y esperar el recibimiento de mi familia que cada vez viven con más angustia esta situación de que yo esté de guardia en un lugar donde mi contacto con este tipo de pacientes sea a diario. Siempre uno tiene la duda si se contagió, pero tratamos de evitar que nuestros hijos tengan contacto con esto. Aunque sabemos que convivimos todos en la misma casa, con lo cual si uno se lo agarra, probablemente lo tengamos todos. Gracias. 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 Gracias.